Hola, como cada martes estamos en la sección tu jardín a punto con viveros prado hoy a pesar de la lluvia tenemos una planta muy especial que seguramente conozcáis pero os voy a dar las claves para mantenerla bonita durante muchos años ya que de la planta que vamos a hablar hoy es una vivaz y se llama alelí hoy os voy a hablar de los alelís que son plantas vivaces que lo que significa esto es que nos van a quedar de un año para otro pero en alguna época del año no va a estar tan bonito como ahora así que por ejemplo yo os lo recomiendo que los pongáis pues en parterres en rocallas también lo podéis poner en macetas no pasaría nada es una planta que os va a estar bonita durante mucho tiempo y como os decía os va a quedar de un año para otro pero lo interesante de esta planta que como como ya sabéis los alelís hay alelís que florecen en el otoño y alelís que florecen en la primavera en este caso ya veis que son alelís que florecen ahora en primavera y están empezando el alelí va a coger una talla bastante más grande incluso hasta 90 centímetros es parecido es una planta medio leñosa porque hay algunas plantas de este tipo de flor que prácticamente son herbáceas entre herbáceas y leñosas la diferencia es que el tallo va a ser más bien como delgadito suave finito y leñosas pues como su nombre lo indica va a ser que va a tener un tallo bastante fuerte y prácticamente que sea madera en este caso veis que como está empezando pues todavía tiene el tallito muy verde pero este tallito se va a convertir en un tallo leñoso con lo cual va a ser una planta que va a adquirir bastante envergadura ya os digo sobre 90 centímetros y va a parecer una especie de arbusto pero en realidad pues es una planta como os decía al principio vivaz el alelí es muy interesante porque lo tenemos en varios tonos ya veis que tenéis en blanco tenemos en lila clarito en lila más oscuro en fucsia ves el lila oscurito en fucsia en rosita tenemos varios colores además entre ellos o por lo menos para mí me parece que encajan muy bien incluso para mezclarlos todos así que si podéis hacer un conjunto de alelís o lo que os decía antes mezclarlo con especies que florezcan en diferentes épocas del año para así conseguir un parterrer que esté florecido pues prácticamente durante todo el año ya sabéis que por ejemplo en la época de invierno sí que vais a estar un poquito más limitados a la hora de encontrar plantas de flor pero también las hay recordar que ya hemos hablado de los pensamientos las violas y las primaveras que son plantas que aguantan mucho las heladas y las podéis eso lo que os decía combinar con alelís luego a lo mejor con algún tipo de margarita que florezca más en pleno verano con dahlias o sea podéis hacer infinidad de combinaciones el alelí una de las características que tiene más más pronunciadas es el olor seguramente los que conozcáis esta planta pues recordéis el olor característico que tiene y es la a la mayoría de la gente le gusta por aparte de la floración espectacular que tiene el colorido tan bonito que tiene por este perfume tan destacado que va a tener el alelí es una planta muy muy fácil de cuidar lo único que vamos a tener en cuenta es que en época de floración como cualquier planta de flor que ya os he hablado muchas veces de plantas de flor es abonarla depende el abono que uséis pues si es líquido toda la semana si es granulado pues una vez al mes pero bueno podéis darle incluso abonados de entre 20 y 25 días con abonos que tengan un poquito de potasio para que la floración tenga un color bien bien intenso y crezca sana y fuerte la planta para darnos todo lo que tenga que dar de sí esta floración tan bonita que tiene es una planta que seguramente todos conozcáis pero a veces no le dais la importancia que yo creo que tiene esta planta porque era es una planta que era muy típica de que tuvieran nuestros abuelos o la gente mayor en los pueblos y estamos pues bueno lo tenemos un poco como va es una planta de pues con poco valor y yo quiero que vosotros la tengáis probéis con este tipo de plantas porque eso va a ser plantas que os den muy poco trabajo pero os van a dar mucha la verdad que mucha floración y vais a estar muy contentos con este tipo de plantas de prácticamente sólo abonar y regar un poquito a tener una floración espectacular durante muchos años porque ya os dije al principio que es una planta vivaz que va a estar todos los años floreciendo en este caso este en primavera i ya veis que aquí en viveros prado cada año hacemos plantaciones nuevas como por ejemplo salelis que es la primera vez que los plantamos nosotros para que cuando vengáis al vivero disfrutéis de un montón de variedades y de cositas nuevas para que veáis lo bonito que es la primavera que va a comenzar ya y vengáis hasta aquí hasta el vivero y conozcáis plantas como estas como los salelis en viveros prado así que me despido un saludo hasta el próximo martes no 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 Gracias por ver el video.